Aquí tenemos a nuestra reina, nuestra 1200GS Adventure, donde puedes configurarla con varios paquetes y entre ellos una defensa tubular con las luces auxiliares LED. Aparte, puedes encontrar también como opción la pantalla Connected Right, donde podrás encontrar una conexión con el GPS, con el móvil y escuchar música. Gracias por ver el video.